¡Hola! ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente con el Alien Isolation. Hoy veremos algunas estrategias y tips que nos van a ser muy útiles a la hora de pasar los diferentes niveles del juego y también, por supuesto, a la hora de lidiar con el Alien y diversos otros personajes que se nos presentarán a lo largo de nuestro camino. De fondo lo que ustedes están viendo es el paquete de descargas Trauma, que son los tres niveles de Lingard, concretamente quien está ahí jugando es Lingard, el personaje, y lo más importante tiene que ver en primera instancia con los elementos que nosotros tenemos que ir recogiendo y la posibilidad de con estos elementos construir ciertas piezas y accesorios que nos van a ayudar muchísimo a lo largo del juego. Estos elementos los vamos a recolectar ya desde que comencemos, en la historia general ya cuando estamos arriba de la nave a punto de llegar a Sebastopol, luego por supuesto a lo largo de toda la estación y en los niveles de descarga, como este caso, los vamos a estar recolectando ya en la sala previa a entrar en el nivel y luego en diferentes lugares a lo largo de los niveles. Excepto por el nivel, digamos, de pesadilla del juego, Nightmare, en el resto de las dificultades los elementos se encuentran fácilmente. Como dije, estos elementos nos van a permitir crear accesorios, esto es muy importante porque esos accesorios nos van a permitir sobrevivir y de hecho combatir a lo largo de toda la historia. En el caso del juego, digamos, de la historia general, nosotros vamos a tener que, para poder construir esos accesorios, vamos a necesitar planos de construcción, los blueprints que los vamos a ir recolectando a lo largo de la historia. Cuando jugamos niveles de descarga, cada personaje que elegimos ya tiene un conjunto de blueprints que le permiten construir ciertos accesorios con los elementos que va encontrando. Un detalle y un truco muy importante para esto es tener siempre primero elementos disponibles, pero además de eso, construir cada vez que podamos accesorios, porque eso van a hacer que utilicemos los elementos que tenemos en nuestro inventario y haya lugar para seguir guardando elementos. Además, si nosotros llegamos a tener demasiados elementos, podemos colocarlos para generar un accesorio, pero no generarlo. Es decir, van a estar, digamos, como listos para generar ese accesorio, pero al no generarlo y quedarse allí, nos van a liberar también inventario. O sea, es una forma que siempre es buena para tener espacio para nunca quedarnos sin elementos y sin accesorios. Por otro lado, otro tip muy importante es, obviamente, el uso adecuado del detector de movimiento. Recordemos que el alien puede escuchar el detector de movimiento si está cerca, con lo cual lo bueno es siempre utilizarlo, digamos, con mesura y nunca utilizarlo cuando tenemos al alien cerca. Por ejemplo, en este caso sería muy tonto utilizar el detector de movimiento porque lo escucharía y eventualmente vendría hacia nuestra posición. Además, no tenemos por qué usarlo porque, de hecho, estamos viendo al alien. Pero más allá de eso, el detector de movimiento a lo largo del juego es muy importante y, de hecho, es clave en el momento que en la historia en general lo logramos obtener, que es en el nivel donde están los androides que luego se van a volver rebeldes y nos van a tratar de atacar. Como ustedes pueden ver, el detector de movimiento también tiene una línea que se va moviendo. Es esa barra que en ese momento está señalando hacia abajo. Esa barra indica dónde está nuestro objetivo. Ahí la barra se va moviendo en la manera que nosotros nos desplazamos de un lado hacia el otro. Pero esa barra indica, ese selector indica dónde está nuestro objetivo. Es decir, a dónde tenemos que ir. Y es muy útil si nos llegamos a perder en algún momento. Luego, otro tip muy importante, tiene que ver con el alien en sí. Recordemos que el alien tiene dos niveles de inteligencia artificial. El primero siempre le dice en líneas generales dónde estamos. O sea que el alien siempre sabe en un rango global dónde se encuentra el jugador, conoce nuestra posición aproximada. El segundo nivel de inteligencia artificial se activa cuando el alien efectivamente aparece, baja del techo o aparece de algún ducto de ventilación y comienza a darnos casa. Ahí el alien lo que va a hacer es buscar. Y se guía mucho más por el sonido muchas veces que por la visión. O sea que si nosotros caminamos o corremos lo vamos a traer demasiado hacia nuestra posición. Siempre en ese sentido, cuando el alien está cerca, como en este caso, nos tenemos que mover de manera, digamos, agachados. Para que no nos detecte. Una vez que ya nos alejamos un poco, podemos ya, obviamente, pararnos porque nos va a permitir movernos más rápido. Y ya ganar una cierta distancia. Una estrategia que tiene que usarse siempre es, nosotros vamos a escuchar cuando el alien esté cerca. Sobre todo vamos a escuchar cuando el alien caiga del techo. Es un sonido muy particular. Y esto nos tiene que guiar para saber si efectivamente el alien está en los ductos de ventilación o ya está buscándonos activamente en el piso. Eso nos va a salvar la vida varias veces sin necesidad de utilizar el detector de movimiento, sino solamente escuchando al alien. Inclusive escuchando sus pasos. Porque los pasos de nuestro querido bichito se escuchan perfectamente. A veces pueden confundir, a veces esos pasos pueden parecer como que están más cerca o más lejos. Pero generalmente van a estar de acuerdo a la distancia de donde se encuentre el alien con nosotros. En casos como estos, donde nosotros nos encontramos en una habitación bastante pequeña, encerrada. Nos sirve ocultarnos detrás de algún mueble, ahí el alien baja del techo. Y acá, bueno, generalmente en una habitación pequeña el alien no busca demasiado, sino que va a haber algunas cosas, va a dar vueltas muy pequeñas y después va a volver a desaparecer. En ese momento es nuestro momento para movernos porque cuando desaparece, generalmente no aparece nuevamente en el mismo lugar, sino que aparece cerca o lejos, pero nunca en el mismo lugar nuevamente. Lo cual nos deja una ventaja, digamos, para movernos. También es cierto que muchas veces nos va a pasar que vamos a estar escondidos en un lugar y es probable que nuestro querido protagonista pase por el lado nuestro y ni siquiera nos vea. En ese sentido, no tenemos que adelantarnos demasiado a reaccionar, sino que tenemos que esperar un poco qué es lo que hace y de acuerdo a eso reaccionar. Por supuesto que lo conveniente es siempre tener el lanzallamas a mano. Muchas veces se ha discutido cuáles son los objetos con los que efectivamente podemos combatir o alejar al alien. Bueno, en la práctica son tres. El lanzallamas, por supuesto, la bomba, la pipe bomb, esa bomba que podemos hacer con un blueprint, con un plano, y también el cóctel molotov. Esas son las tres armas que nos van a permitir, digamos, alejar al alien durante un rato. El rato son, porque esto también se habla mucho y dice, bueno, el alien desaparece y nos deja libre. El rato en la práctica son siete segundos aproximadamente, entre siete y diez segundos. Parece que no es mucho, pero para lo que tiene que ver con la movilidad en el juego sí lo es, porque eso nos puede a nosotros hacer efectivamente ganar, que podamos ganar un par de metros y de esa manera por lo menos evitar que nos encuentre o que nos persiga. También es cierto que en muchos momentos de la historia general, también de los niveles de descarga, hay situaciones que ya están en el script del juego, en donde el alien nos va a buscar más que en otras situaciones. Ah bueno, también ahí aprovecho para decir, ahí recién Lingard tomó el rifle. El rifle es otra manera de, digamos, combatir un poco con el alien. Es la última manera que se tiene que usar porque el rifle no lo va a alejar, sino que lo va a mantener en su lugar. Pero si estamos cerca de una puerta que podemos bloquear o si estamos cerca de un ascensor que podemos tomar, nos puede servir para poner un poco de distancia entre el alien y nosotros siempre que tengamos munición, obviamente. Y de esa manera cerrar esa puerta o tomar ese ascensor o ese tren y salir del paso en ese momento. Es muy difícil, es muy difícil, no es nada fácil hacerlo. Tenemos que tener alguna puntería y aparte tenemos que estar cerca de algún lugar que nos permita escapar. Pero efectivamente se puede hacer. De hecho hay algunos tutoriales que demuestran cómo. Pero ni la pistola, ni el bastón eléctrico, ni nada por el estilo nos va a servir contra el alien, excepto sacando el lanzallamas, la bomba y el monotop, el rifle, pero el rifle de vuelta. Es lo último que tenemos que hacer y que tenemos que usar. También es cierto que si uno se aproxima al alien por la espalda, por la cola, y sin querer se coloca encima de la cola, el alien automáticamente se da vuelta y nos ataca, eso es cierto. Y también al alien lo atraen las explosiones y lo atraen los ruidos. Con lo cual si nosotros queremos atraerlo en algún momento, como bien se ve, elementos que funcionan muy bien para atraerlo al alien son la bengala y el dispositivo generador de sonido, que lo atraen siempre a un determinado lugar. Y entonces de esa manera nosotros podemos utilizar ese atractivo como para irnos hacia otro lugar. Esto, la bengala y el dispositivo de sonido lo hacen muy bien. Tampoco tenemos que abusar porque el alien se acostumbra y luego va a ocurrir que ya no le va a hacer demasiado caso ni a la bengala ni al dispositivo de sonido, pero unas dos o tres veces en el mismo nivel puede salvarnos bastante la vida. Igual lo mejor en todos los casos es que efectivamente no nos vean, que nosotros podamos pasar desapercibidos y que nos ocultemos. Con respecto a los androides, porque esto también se plantea, los androides son más lentos que el alien, son mucho menos letales, porque el androide no nos mata de una como el alien, el alien ni bien nos agarra, nos mata. El androide nos tiene que, digamos, agarrar varias veces, es decir, nos tiene que golpear varias veces hasta poder matarnos y tenemos forma de liberarnos del androide. De vuelta, no es tan rápido como el alien, nos va a perseguir, pero no va a correr a la velocidad del alien. Y los ductos de ventilación son un excelente método de escape de los androides. Los androides no pueden entrar a los ductos de ventilación, con lo cual eso nos permite a nosotros escabullirnos y escapar con facilidad si tenemos un ducto de ventilación cerca o por lo menos quedarnos guardados hasta cierto momento. Hay una diferencia entre androides, hay androides normales y están los androides que tienen como una vestimenta, digamos, antiestática. Esa vestimenta antiestática, esos androides son muy complicados de combatir. Bueno, acá hago una pausa porque justo el alien va a venir atrás a perseguirnos, ahí viene. Pero esto con el lanzallamas se soluciona perfectamente. A veces se necesitan más de un tiro para que efectivamente se escape, pero bueno, siempre termina funcionando. Tampoco tenemos que abusar de esto. Luego de unas tres o cuatro veces que lo hagamos el alien nos va a atacar igual aún con el lanzallamas. Como decía, estos androides que tienen una vestimenta antiestática, la mejor forma de eliminarlos es con la pistola lanzaclavos, con un clavo directamente en la cabeza. Esa es la mejor forma de lidiar con ellos. Y de hecho, en la historia general del juego conseguimos esa arma justo cuando comenzamos a enfrentarnos a estos. Luego están los facehuggers, es decir, el alien en una etapa anterior que nos impregna. Nos vamos a encontrar con algunos facehuggers a lo largo del juego, sobre todo a partir de la mitad en adelante. Y en los niveles de descarga, bueno, en el nivel que viene a continuación ahora del Lingard, lo vamos a tener. Es un nivel que concretamente está lleno de facehuggers. Entonces, el facehuggers es muy complicado. ¿En qué sentido? Primero que es muy pequeño, no se ve, no se puede distinguir bien. Nos ayuda mucho al detector de movimiento, pero también es muy rápido. Y si nosotros nos dejamos estar, ni bien se acerca, ya nos puede saltar a la cara y es una muerte segura. Con lo cual, en ese sentido, cuando sabemos que estamos lidiando con facehuggers, siempre es bueno mantener una distancia. El facehuggers no tiene la velocidad del alien, nosotros lo vamos a poder, digamos, pasar en velocidad si corremos, pero nos va a seguir dando caza. O sea, es decir, tarde o temprano vamos a tener que lidiar. Se lidia con el lanzallamas y también la otra forma de hacerlo es, pero es una forma que se tiene que calcular muy bien. Ni bien el facehuggers se acerca a nosotros y antes de que se nos lance a la cara, se va a quedar detenido justo al lado nuestro por un segundo. En ese segundo tenemos que pegarle con la llave que ya ganamos al principio del juego para abrir, digamos, puertas trabadas. Y eso también nos va a permitir matar, pero tenemos que ser muy precisos y exactos porque de lo contrario nos va a saltar a la cara e inmediatamente nos va a matar. También va a ocurrir que nos vamos a encontrar con huevos de donde salen los facehuggers. Los huevos son muy fáciles de combatir, algunos ya van a estar abiertos, esto puede significar que el facehuggers no va a estar, ya va a haber salido. Algunos van a estar cerrados y los aproximados se va a abrir y nos va a salir a buscar el facehuggers, pero si tenemos el lanzallamas los podemos combatir rápidamente. Igual en el juego los huevos recién aparecen ya, digamos, relativamente cerca del final del juego, donde ya tenemos el lanzallamas y los podemos combatir sin problema. En esa escena cuando efectivamente Ripley baja al nido en Sebastopol y se encuentra ese nido ahí abajo y ahí por primera vez se encuentran los huevos, pero en esa altura ya tenemos el lanzallamas así que no es un problema. Luego, otro tema importante son los humanos, nos vamos a encontrar con los humanos a lo largo del juego, algunos de ellos no van a ser amistosos o no nos van a generar ningún problema y otros nos van a querer atacar. Pero bueno, con los humanos podemos lidiar con el revólver, con el rifle, el lanzallamas también, el bastón eléctrico. El bastón eléctrico es una muy buena forma de eliminar a un guardia de seguridad o a un humano que nos esté molestando, sin atraer al alien, porque ahí está el otro tema. Si nosotros estamos en un lugar del juego donde el alien está dando vueltas y tenemos que combatir humanos, cualquier tiro que nosotros tiremos con un arma va a atraer automáticamente al alien. Vamos a haber matado al humano, pero el alien va a bajar del techo y nos va a matar a nosotros. En ese caso, lo mejor es, obviamente, evitar el contacto con estos humanos y si no lo podemos evitar, utilizar el bastón eléctrico. El bastón eléctrico, que es bueno contra los androides, contra los humanos es una muerte segura en un solo disparo de bastón eléctrico. Ahí estamos viendo facehangers quemados. Entonces, de esa manera, vamos a poder, digamos, lidiar con los humanos teniendo al alien cerca. Ahora, en esta parte, vamos a ver algunos huevos que están cerrados. Si nos aproximamos, se abren, pero si no nos aproximamos, no pasa nada. Digamos, es que lo que yo voy a hacer acá, yo no me acerco a los huevos, los huevos no se abren. Ahí están, sin abrirse. Pero si yo me acerco un poquito más, efectivamente se van a abrir y ahí vamos a tener que sí o sí lidiar con el facehacker. Repasamos un poquito el tema de las armas. Pistola, rifle, bastón eléctrico, lanzallamas y pistola de clavo. Son las armas principales que nos va a otorgar el juego. Luego, estos accesorios que podemos fabricar, como el cóctel molotov, la bomba, una granada, lo que se llama flash grenade, una granada de luminescencia. Y una granada de humo. Que esas granadas en realidad no son armas, sino que son elementos que nos permiten escabullirnos o que por lo menos permiten que generemos cierto ruido o algo que distraiga. Y bueno, en general, esos son tips y estrategias que se pueden ir usando. Como ven, estos bichitos son bastante molestos. Y ahora van a ver efectivamente cómo es la muerte por uno de estos bichitos. Cuando, no por este exactamente, sino porque no va a venir a continuación, que logra quedarse escondido en un lugar. Y cuando yo paso, automáticamente me salta a la cara. Y bueno, como yo dije, esto es muerte asegurada. Ahí pasamos, ahí aparece y ahí nos saltó a la cara y nos mató. Gracias por haber visto el video. Nos vemos. Gracias.